...en vivo, pero ahora lamentablemente tenemos que hablar de casos realmente lamentables, tristes, que evidencian a una parte de la sociedad marginada. Contigo, Evelyn. Quiero entender este asunto, porque hace días que hablamos de niños que dan clases en las calles. ¿Por qué razón se produce esta situación? Evelyn, con vos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, compañeros. Hace 70 días se encuentran estas personas aquí, ya ustedes pueden notar la precariedad en la cual están pasando días de calor, días de lluvia, y lo más triste de todo es que estos niños y niñas se encuentran desarrollando clases en pleno asfalto del microcentro capitalino. Estamos en Tacuari y Eligio Ayala para que tengan una ubicación más precisa. ¿Y qué es lo que piden estas personas? Que se pueda cumplir con ellos la promesa que tiene el INDER de darles tierras. Así que vamos a hablar con uno de los representantes de la comunidad para que nos explique mejor hace cuánto don que tienen la promesa y hasta hoy no pasa nada. En 2014 no saben que tienen resolución número 100... 2015, perdón. En 2015 no saben que tienen resolución y entregado el lote por lote, 53 lotes, de Santa Teresa a Bahía de Cazapá. Gracias. 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 Muchas gracias. No, no, lo tomamos hoy como Movimiento Campesino Paraguayo, lo tomamos hoy para la decisión de entregarlo, lo tomamos hoy como Movimiento Campesino Paraguayo, lo tomamos hoy como Movimiento Campesino Paraguayo. ¿Cuántos más le han hecho? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos horario también, tenemos horario cada día, por ejemplo, primera hora que se tiene, segunda hora, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, primer grado. Primer grado inicial en DIPTN. Gracias a Dios. 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 ¿Los docentes o los docentes tienen rubros? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué sirve como proceso lo que está... Claro, claro. Con los compañeros que se quedan ahí, ellos dan los mismos que nosotros estamos dando acá. Correcto. Están respetando el horario de clase también. Bueno, te agradecemos, Evelyn, esta es la respuesta. Sí. Vamos a estar ampliando. Entonces, queremos hablar con el presidente del INDER en un siguiente contacto. Lo estamos buscando también al presidente del INDER que viaja bastante también en las comunidades. Gracias. Gracias, Evelyn. A ustedes, muchas gracias.